¡Parecemos los chacheles o vamos por todo el mundo! ¡Vamos! ¡Ya pasó! ¡Ya está! ¡Todo emocionado! ¿Cómo te sentís? Me siento feliz, emocionado, afumado también por tantas cosas que me dijeron. Bueno, no lo puedo creer tampoco. O sea, pero en el buen sentido no lo puedo creer. Y aparte todo el jurado resaltó que sos un valiente. Estar en la tele contando tu historia, cantando... Supongo que es orgullo también de ser lo que soy, ¿no? Tengo miedo de ser lo que soy. ¿Y cómo lo viviste vos? Estar ahí, nace, sintiéndote contento. No sé si hay descripción, ¿sabes? Hay una mezcla de emociones que se te dan desde que entrás hasta que salís. Unas personas increíbles te encuentras encima de ese lugar. Por ahí la gente desde el otro lado de la pantalla no se les mira. ¡Vamos! ¡Vamos!